Creo que sí era muy triste saber que en todas las notas que yo veía, en todos los foros que yo entraba para informarme más de la enfermedad, era de gente que no se podía curar, se puede controlar. Se puede controlar, que podemos tener una vida bien, estable, a gusto, relax, pero no se puede quitar. Por lo menos lo que viene siendo mi condición física, que es la enfermedad congénita, porque es un mal congénito, y al ser un mal congénito, pues solamente ya es algo genético, ¿no? Entonces lo que necesitas son cuestiones que te ayuden a sobrellevarlo y a tener una calidad de vida lo más cercana a lo normal, ¿no? Y digo así, pero pues que es normal. El punto aquí es que hasta ahí asumirlo, y desde ese momento de leer que todo era de que prácticamente no se curaba, pues volvieron a buscar las cosas que te ayuden a mejorarlo. Que afortunadamente, fíjate que es sabido que como que se andan acercando a encontrar cuál es el gen que está desarrollando esa enfermedad, para atacarlo directamente y revertir esa condición, porque a diferencia de los que tienen exceso de grasa, pues nosotros tenemos resequedad, pues, entonces diarquete. La piel más gruesa, ¿no? Así es. Una de las capas de la piel es más gruesa de lo normal. De lo normal, así como las víboras, como los... Saludos a la familia reptiliana. Ah, no es cierto. Oye, y pues así, gacho, o sea, y es cuando ya empecé a enfermarme, y realmente, bueno, lo mismo. Y iba con los dermatólogos, me decían lo mismo. Es más, no te vayas lejos. Hace poquito, cuando volví a retomar, encontrar el medicamento, que encontré la manera de hacerme ese medicamento, fui a buscar el apoyo de un dermatólogo para que me diera la receta. No me la quiso dar, ¿qué? Porque necesitaba una receta controlada, sellada, bla, 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 me la negó. Saludos. Este, oye, toma, saludos. Ay, eso también lo puedes explicar. Oye, pero, ¿y eso qué nos habla? De ignorancia. Sí. Y es muy triste que, siendo especialistas de una enfermedad, bueno, de una enfermedad, pues de, ahora sí que de la piel. De una condición, exacto. Y, y que no sepan qué onda, pues sí, sí, es como que a la torre sí te desmotiva, pero afortunadamente, mira, se logró. Y ya otra vez estamos en ese tratamiento y así, todo bien. Y bueno, ya empezaste a, a, a entender un poquito más y, y cómo, y cómo fue ese proceso. Ya, ya empezaste a explicarle a la gente o, o, cómo fue, por ejemplo, dices que, que, pues te empezaste a dar cuenta de que, de que era diferente y en ese momento empezaste a informarte y cómo, cómo intentaste involucrarte en la sociedad. Fíjate que, muy curioso, siempre he sido una persona muy inquieta, una, siempre he sido muy inquieto y afortunadamente, si algo puedo presumir, gacho, es que, eh, me he rodeado de, de, siempre he sido muy amiguero. Ok. O sea, yo creo que, a lo mejor, mi única, está para. Fíjate que, mucha gente me confunde contigo. Ya sé, gacho, a mí también. No, que vives allá, no soy yo, es Alejandro Valle. Oye, tú estabas en la uni. Es cura. Ah, sí. Estabas en ese bato y, no, es Alejandro. Y así, que, no, ay, no entiendan. O sea, ¿cuánto mides? Uno, cincuenta y siete. Y yo mido casi unos setenta. O sea, hay veinte centímetros que nos separan. O sea, véanlo, yo soy una cosa loca. Una pinche cabra de desbocada. Yo soy una persona seria. Sí, pues. Y tú eres como usted, un poquito más relajadito, más tranquilo. Bueno, así te percibo. O así te conocí yo, que eres un poquito más tranquilo. Sí, pero no tanto. Ay, ya. Sí, pues. Bueno, ahora ya veo que ya te, ya te, te, te. Me destampé. Ay. Te tapaste, pues. Sacaste lo peor de ti. Pero, pero te digo, sí me han confundido. Varias veces me han preguntado. Me han dicho lo mismo. No, pero, o sea, no. Y se confunde, y se confunde, porque obviamente al, al, al tener una condición, pues, que de la misma familia, obviamente también sí es como que hacer el hincapié en el sentido de que él tiene una condición, eh, tiene una ictiosis, eh, y yo tengo otro tipo de ictiosis de la misma familia, pero diferente, ¿no? Sí, 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 con, con diferentes caracteristas. Características. Características.